de producción, grábenme muchachos, y a usted que nos está viendo por favor, no vaya a compartir este video, porque no quiero que se nos vaya, no le vaya a dar algo, un algo a los Marietto, a los Gomis, a los Ferris, a los Loret, y es que se ve a un Biden muy enojado con Andrés Manuel López Obrador, y quiero que vea lo que ocurrió en un balcón de Palacio Nacional hoy. Ese es el antiguo ayuntamiento, también de esta época del Palacio, es el gobierno de la ciudad. Y el colores con la campana de Hidalgo, de Hidalgo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡200 años de partnership! ¡200 años de trabajar juntos, obviamente, ¿no? La risita es la que calienta, ¿no? Estaba tan enojado Biden, que se chutó las clases de historia que dictó el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en Palacio.